¿Qué más es? ¿Qué más es? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Cami, si ustedes ya me tienen más confianza. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que ha estado sucediendo en nuestras vidas. Debido a la pandemia y al COVID-19 y todo lo que ha estado pasando, el aumento en las compras via internet ha sido bastante significativo. De hecho, yo mismo las últimas compras que he hecho han sido todas por internet, utilizando las varias aplicaciones que hay para la compra de productos. Pero, ¿por qué hablar de eso? Bueno, por dos razones esenciales. Primero, porque acabo de hacer una de las compras más difíciles para mí y supongo que para muchas personas, por el hecho, por aquello de que estamos acostumbrados a medirnos las cosas en el lugar en el que las compramos. Un producto que está relacionado directamente en la clase de videos que quiero empezar a hacer, unos zapatos de senderismo. O de ir a acampar o como quieran llamarlos. Me gusta ir a acampar y los voy a llevar a acampar conmigo en próximas ocasiones, espero que en un futuro próximo. Pero nunca había comprado unos zapatos por internet. De hecho, no solamente compré los míos, sino los de mi esposa. Así que vamos a ver qué tan difícil o tan fácil es comprar vía internet unos zapatos. Lo que más me preocupa en realidad es el tema de las tallas. Se supone que sé mi talla y se supone que mi esposa sabe su talla, pero lo que no sabemos es si las marcas saben de tallas. Porque la variación de tamaños entre una marca y otra de zapatos puede variar. Dios mío, todo el barrio está en construcción. ¿Qué está pasando? Ok, les cuento. La compra la hice en una de estas tiendas deportivas que se ha vuelto famosa durante los últimos años. No solo en la ciudad, sino creo que en todo el país. Y que, por cierto, no me paga. A mí aún nadie me paga. Pero como he visto en otros videos, creo que esas cosas hay que aclararlas. Además, creo que YouTube ahora exige que uno lo haga. Ayer hice la compra vía internet y me dijeron que se demoraba 72 horas en llegar a la tienda. Sin embargo, el día de hoy recibí un correo electrónico diciéndome que el producto ya estaba en la tienda que yo había escogido. Así que podía pasar. Obviamente ya llamé para confirmar. Y sí están. Otro tema que me preocupaba era por todo esto de la pandemia. ¿Qué pasaba si no le llegaban a quedar los zapatos a mi esposa o a mí, los míos? ¿Qué protocolos hay que seguir para devolver un producto? Para lo cual me respondieron que ellos se encargaban de hacer una desinfección y que yo no tenía nada de qué preocuparme. Tengo 30 días para pedir un cambio si es que lo llegase a necesitar. Así que haciendo un recuento en cuestión de rapidez. Bueno, muy bien. Vamos a ver el servicio, el producto y otras cosas más. Vamos a hacer el experimento. Escogí ir a una tienda y no recibirlo en mi propio domicilio por el hecho de poder salir a montar bicicleta un rato. Si me preguntan, creo que fue una jugada bien inteligente. Así que bueno, me van a acompañar en la bici a recoger los zapatos. Luego vamos a volver y mientras tanto vamos a hablar del tema de las ventas en internet. ¡Vámonos! Ok, al ser un asalariado más en este país me toca aprovechar cualquier oportunidad para salir a montar bicicleta. Sobre todo ahora desde que trabajo en la casa. Antes pues todos los días iba en bicicleta. Ahora toca buscar el momento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! Comencemos por el principio. El parqueadero está buenísimo, es súper amplio y además creo que queda bien vigilado. Estoy en el centro comercial El Edén, es el que me quedaba más cerca, donde voy a ir a una tienda de estas de Decathlon para recoger mi producto. Solo se necesita entrar para que te empiecen a ofrecer cosas allá. Lleve lo que quieras, solamente con su cédula y empieza a pagar después, tranquilo, endeúdense, ¿por qué no? También es importante que si van a venir deben traer tapabocas y acá les van a tomar la temperatura y esas cosas. Ok, con tu compañera. Hola. ¿Cómo estás? Hazme un favor. ¿Me dice que contigo puedo hablar sobre un producto que pedí por internet? Sí, regalame un producto, por favor. ¿Qué es el comprande? ¿Son dos puertos de botas de sendería? Sí, acá está. Regalame un favor que se hagan estos puertos y las tallas, ¿correctas? ¿Dónde dice la talla? Sí, quería preguntar. Acá. Vale, muchas gracias. ¿La factura está aquí? Sí. Espérame, yo la reviso. Ah, es esta. Sí, son dos zapatos. Ah, sí, ok. Espérame un par de zapatos. Cierto, por favor. Vale, gracias. Están bien. Ok. No puedo decir que sea demorado porque esa entrada por salida, amigos, fue súper rápido. El problema de las tallas que les comentaba, cuando ustedes les dicen qué tallas son en talla europea, ¿qué pueden contestar? Entonces, al parecer, son parecidos a las tallas de aquí, solo que un toquecín más grande. Vamos a ver cómo nos va cargando esto, porque no se me ocurrió traer una maleta. Ahora, la preocupación principal es saber por dónde rayos llegué. Porque no me acuerdo. Pero supongo que si llegué puedo volver a salir. Espero. Bueno, insisto. El servicio, amigos, es muy, muy rápido. Decathlon debería contratarme. No me demoré nada en entrar y salir. Gracias. Sí, Cristian Marín. Gracias. Y ahora ya estamos listos para volver a casa. Gracias. 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 Vamos de regreso. Hace rato no he utilizado ese ángulo de la cámara. Espero no tener mocos o algo así. Listo. Salimos del centro comercial L.E. Nos demoramos con todo y todo. Unos cinco o diez minutos. No más. Le voy a decir que alrededor del centro comercial está perfecta la cicloruta. Muy chévere para venir en bici. La adentro de la seguridad del parqueador me gustó. Por cierto, Decathlon. Ya que voy a hacer videos yendo a acampar, saliendo a caminar en la montaña. Quizás te interese para asalucinarme. Hay aquí intentarlo. Voy a usar esta toma porque como llevo la bolsa y no traje maleta porque soy bien idiota. Pues me queda más sencillo ponerla ahí y hablarles, amigos. Oigan, sí. El tema de las ventas por internet y las compras por internet este año se disparó en Colombia. Dicen que un 21% de los colombianos está haciendo más compras por internet. Y que el 40% de esos colombianos hablan maravillas del servicio de compra y venta por internet. Estoy completamente de acuerdo. Yo la verdad ya no voy a ningún lado a comprar cosas. Lo que quiera comprar lo compré por internet. Así me queda más tiempo para hacer videos, ¿no? Aunque podría hacer videos saliendo a comprar cosas como este video. Es más y yo generalmente todo lo compré por Mercado Libre. Aunque ya varias personas también me han recomendado Aliexpress. No lo he probado, ya la descargué, pero no lo he probado. Y hoy opté por comprar directamente en la página. Porque ya estaban varias ocasiones ahí en la tienda y me pareció chévere. Los últimos tenéis que compré. Los compré ahí. Me han salido muy buenos. Tengo amigos que son super fans de ese almacén. Y bueno, que también les gusta salir a caminar a la montaña y acampar como a mí. Me lo recomendaron y pues yo hice caso, ¿verdad? De hecho creo que es una constante. Y creo que cada vez más personas van a comprar por internet y van a evitar salir de la casa. A mí, por ejemplo, me parece super cómodo no tener que moverme. Hacer filas. En fin, todo lo que uno hacía antes. Sí me da curiosidad lo de la medida de los zapatos, como les dije hoy. Pero de resto, bien. Si es que tantas compras hacen por internet. O más bien poco. Utilizan las sucursales virtuales de sus bancos. Métodos como de pago electrónicos. O prefieren el fantástico y popular papel moneda. Esto está muy lleno de gente, tío. Es que acaso no estamos en pandemia. Oigan, ustedes se han montado bicicleta. Con las listas de reproducción de Francisco Herrero. Se siente uno como entre un video del mal. Llegamos. Ok. Para ustedes habrán pasado unos segundos. Para mí ha pasado toda una tarde de trabajo. Pero bueno, les quiero mostrar. Esto fue lo que compré para ir a hacer camping. Estas son las mías. El tamaño fue perfecto. Ya no las medimos. Me gusta el material. Estaba todo muy chévere. Así que pronto iremos a acampar, amigos. Los llevaré conmigo de camping. Una actividad que me gusta muchísimo realizar. Y que hace mucho no hago. Pero bueno, esto. Si les interesa el valor de estas. Fueron como 69 mil pesos. O 60 mil pesos. En Decathlon. Marca Quechua. De hecho, les voy a decir exactamente cuánto fue que costar. Sí. Esta dice que costaron 56 mil 303. Y las de mi esposa costaron 66 mil 387 pesos. Que creo que eran 79 con el IVA. 79 y 65. Si mal no estoy. También marca Quechua. Son las mismas exactamente. Solamente cambia el color. Pero a ellas sí le quedaron un poco pequeñas. Así que vamos a ver pronto. Cómo va a ser el tema de cambiarlas. Entonces vamos a tener que subirle una talla a estas. Para poder irnos. Una compra que estaba aplazada desde hace tiempo. Pero que la queríamos hacer. El servicio de la tienda. También súper rápido. Súper chévere las personas que trabajan allá. Insisto, no me están pagando. Ojalá, ya quisiera yo. Pero hasta ahora no me paga nadie. Yo me compro mis cositas. Como les venía contando. El 21% de los colombianos. Hace aún más compras. Ahora que antes de la pandemia. Además, las personas opinan. Que las marcas lo están haciendo muy bien. A través de internet. Lo que ha permitido que las ventas. No se bajen del todo. Y por el contrario. Tiendan a subir. Así que podríamos decir que. Sobre todo en nuestro país. La pandemia ha ayudado. A que se normalice la compra en internet. Uy, COVID. Además de todo. Las compras por internet. Han dado también trabajo. A otras personas. Que se dedican al rubro de la mensajería. Bueno, unas por otras. Así que estamos logrando algo bueno. En términos de economía digital. Por cierto. Si usted tiene una tienda en internet. No ponga inbox. Si usted vende su bicicleta. O sus pesas. O lo que sea que venda su computador. Desde cualquiera de las plataformas de ventas. E incluso de Facebook. Por favor no ponga inbox. Ponga el precio. Así lo va a vender. Ahora. Viene un día sin IVA. Un nuevo día sin IVA. Un claro foco de contagio. Para las personas que salen a los almacenes. A comprar sus cosas. Creyendo. Creyendo que no van a pagar el IVA. Sin embargo. Creo que una hospitalización sale más cara. Así que chicos. Aprovechen. Compren por internet. Tampoco me está pagando Mercado Libre. Ni OLX. Ni Amazon. Ninguna de esas marcas. Yo solamente les estoy dando un consejo. Como su buen amigo que soy. Ok. Ya ha pasado un tiempo. Desde que hicimos la compra. Desde que hicimos el cambio de los zapatos. El grave problema eran los tuyos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Estaban muy, muy apretados. A ti no te compramos nada. Y los cambiamos son estos. Resultaron ser los mismos. Sí, es el mismo estilo. Pero son colores diferentes. No, estos me encantaron. Entonces me quedaron supremamente ajustados. Pero para cambiarlos afortunadamente. Habían de mitad. Para irnos a la montaña. Exacto. Somos adeptos a ir a acampar. Nos gusta ir a acampar. No son waterproof. No son a prueba de agua completamente. Pero son resistentes. Flexibles. Protegen el tobillo para caminar por la montaña. Creo que tienen todo lo necesario. Sí. Sí. Y la verdad son muy cómodos. Son muy, muy cómodos. Son muy, muy cómodos. Y ya. Y si este video les gustó. No olviden dejarme un like. Es gratis. Y a mí me sirve un montón. También recuerden que pueden suscribirse a este canal. Dándole al botón de suscribir. Y automáticamente. Automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita. Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Además no olviden seguirme acá en mi Instagram. Esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad. Mucho más cercana. E incluso podamos hacer compras por internet juntos. ¿Por qué no? No siendo más por el video de hoy. Me despido. No sin antes recordarles que los quiero. Bye. Yo la verdad chicos sin entender el tema de las tallas. Dice que europeo 39 pero que supuestamente europeo es un poquito más grande. Que son 6.5 en United Kingdom supongo yo. Y en Estados Unidos es 6.5. 24.5 centímetros. Acá hay un montón de cosas que no entiendo. Esto debería traer indicaciones. No, sí. No, no. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina